Bueno mis amigos, miren, meten mi recetita, unos pedacitos de carne de cerdo, pero en mi caso, yo le eché sal al agua, un rato, pimienta y sazón. Vamos a ver, vamos a ver como sabe eso, y con el agua hirviendo, ay mira para allá, con el agua hirviendo, que disparatera soy, ¿verdad? Vamos a ver, se supone, miren, una de las cosas más blanditas que pone esto, que pone esto muy blandito, y la pimiento. Ay, 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 vamos a tratarlo. Vámonos despacio, vámonos despacio. Me agurro, me agurro. Esta aguita no pega, esta aguita no pega, esto es. Si les sabe y sabría, para ustedes es un poco más de sal, pero no podemos escucharle tanta sal, ¿verdad? Y acuérdense, sazón con color o pimienta y sal al agua. Ay, qué susto. Ahora, vamos a ver con qué vamos a mezclar, que es bien importante esto. El acompañamiento, el acompañamiento, ay Dios mío, qué rico. Está rica, rica, porque se ve. En lo que se enfría un poquito, vamos a ver. Voy a echar la misturita aquí mismo. Bueno, señoras y señores, miren, la señora Mari Carmen Peña nos manda la frase antigua de esta noche en esto, como una frasecita, ¿ves? Antes, cuando decían algo a uno, te vas a meter en problemas, pues yo ni sosa ni perezosa, voy para allá. Ni sosa ni perezosa, o sea, vas decidida, cuando vas a hacer algo decidida, vas ni sosa ni perezosa. Ni sosa, ¿verdad? No te le metes a eso para que tú veas, no voy sosa, quiere decir que nos va a acompañar tibios, pero va con mi sosa ni perezosa, el tío que va firme. Así es que vamos a echarle un poquito de sal, vamos a echarle un poquito de sal, la sal. A mí siempre se me pierde la sal, amigos y amigos, siempre se me pierde la sal. Por aquí estamos, por aquí estamos. Aquí está la sal. Vamos a ver, cuando usted quiera, mire el aire, porque al parecer no baja y se ven los granitos bajar de sal, ¿verdad? Aquí está la sal. Y aquí está la carnecita. Ay, se me cayó uno por ahí. Ahorita frío lo de los demás, porque esta es, para mí se me cayó uno, mira, mira, se me cayó uno aquí, pero ni sosa ni perezosa, que es la palabra antigua de hoy, yo lo cojo. Así es que, nos despedimos desde la zona montañosa de Yauco. Yau. Yau.